Carajo, no vi la matrícula, pero fue un helicóptero, desgraciadamente pues ahí están quemándose los cuerpos, pues ya no hubo nada más que hacer. Un nuevo video pone en duda si realmente los políticos del PAN, Marta, Erika Alonso y Moreno Valle, fallecieron en el accidente de helicóptero el pasado 24 de diciembre. El video revelado por la fiscalía local muestra que la pareja arribó a la casa del priista José Antonio Chedragui a las 15.03 horas, aunque se reporta que el helicóptero se estrelló alrededor de las 14.39 horas cuando perdió la comunicación con los pilotos. Ponte al día con el resumen de noticias más importantes de hoy, miércoles 6 de marzo, aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez. Yo alguna vez he dicho y lo sigo pensando, que yo escribo para que me quieran más. Netflix dará vida a la novela de 100 años de soledad y Macondo, del escritor colombiano Gabriel García Márquez. La producción cumplirá con dos condiciones esenciales, que sean rodadas en español y que parte de las grabaciones se realicen en Colombia. Game of Thrones Una de las series más exitosas y premiadas de la historia, finalmente revela el tráiler de su última temporada, luego de más de un año y medio de silencio. Yo quisiera pedirles, señoras y señores, respeto al señor presidente. Las diferencias de nosotros las lavamos en casa, pero no con el señor presidente de la república. Ya hemos hablado de que abucheos en las plazas públicas, yo los repruebo. Es de mal gusto, hay que ser respetuoso de las autoridades y hacer a un lado el infantilismo político. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los recientes abucheos a los gobernadores en sus mítines no son orquestados por él y que los ciudadanos no lo harían sin la presión de los dirigentes políticos o de gremios que aprovechan el mítin para llamar la atención de los medios nacionales y del presidente. Ya estás informado. Gracias por ponerte al día con Bajaprés. Yo soy Carlos Vázquez. No olvides compartir esto con tus amigos y nos vemos en bajaprés.com. Gracias. 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 Gracias.